Bueno, hablamos con la secretaria de Hacienda, Vanina, recién llegás del consejo, hubo una reunión. Hubo una reunión con los concejales y fuimos a pedir la desafectación de la tasa por camión, a ver si con ese dinero podemos terminar de pagar las horas extras adeudadas. ¿Horas extras del gobierno anterior? Sí, del gobierno anterior. Se pagó la semana pasada una cantidad y bueno, quedó un resto y la idea es saldar todo, apenas ellos ya me den el ok y vamos a pagar la totalidad de las extras. ¿Y qué dijeron? ¿Que sí? ¿Que es viable? ¿O pusieron algún...? Y hubo un intercambio de cuestiones, pero estimo que sí. ¿Y por qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué aludieron? No, no, me consultaban por qué, por qué no lo hacíamos con recursos propios. Bueno, la realidad es que nosotros dentro de poquito tenemos que hacer frente al aguinaldo y bueno, no podemos utilizar el dinero disponible para eso. Por eso, sabiendo que existe la posibilidad de pedir la tasa de organización portuaria, la vamos a utilizar para pagarle a los trabajadores lo que se les debe. ¿No es la primera vez que se pide la tasa portuaria? No es la primera vez que se pide, no, no, no. ¿Ya viene de ámbito? Sí, 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 sí. Nosotros hemos pedido en varias ocasiones para la emergencia hídrica el mes anterior, porque al no recibir de provincia ayuda, bueno, fue complicado hacer frente a todo eso. Y también en un principio para pagar los sueldos, se pidió apenas iniciada la gestión. Pero bueno, ahora lo que nosotros queremos es mantenernos al día con las extras y terminar de pagar lo que sea deuda. O sea, mantener al trabajador con todo el día. Vanina, ¿se ha podido disminuir la cantidad de horas extras con respecto a meses anteriores o no? Mira, con respecto a meses anteriores, sí, excepto el mes pasado, que, bueno, debido a la emergencia hídrica hubo mucha cantidad de horas extras. Ahora, este mes viene bien, viene con una cantidad muchísimo más chica. Así que eso se está controlando bastante. O sea, que si no hay imprevistos, podemos bajar la cantidad de extras. Sí, sí, o sea, hay un piso que es inevitable, porque vos tenés los fines de semana, tenés tránsito, qué sé yo, hay eventos, hay muchas cuestiones. Pero si no es necesario, no hay por qué hacerlas. Y si no tendríamos esa cantidad de extras tan abultadas, ¿llegaríamos con recursos propios o la tasa por camiones siempre es necesaria? No, no siempre. Si nosotros logramos terminar de organizar el municipio en cuanto a deudas y a ponernos al día, yo creo que no va a ser necesario. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.